El salario bajo que tenemos, es así la realidad, Santa Fe no es ajena a todo esto, tenemos aumentos que han corrido, parece dejas de licitación, pero nunca nos alcanza. Este aumento del 18% lo vemos que fue bueno en el sentido de que fue acumulativo. Y es un pedido, que creo que ya lo han hecho el otro compañero, de que siga siendo acumulativo, compañeros, para poder recomponer un poco el salario, un poco mucho. Pero lejos está la famosa recomposición sanarial, algo que nos llega. Que nuestro trabajo, que nuestro sueldo, sea digno, compañeros. Pero que sea digno, abarca que podamos tener acceso a una vivienda, que podamos darle buena educación a nuestros hijos, que creo que es lo más importante, darle buena educación a nuestros hijos. Poder tener acceso a un vehículo para poder ir a trabajar, para poder llevar a la familia al paseo, pero no podemos dar ese lujo. Poder tener acceso a vacaciones. Tenemos goteles hermosos del parque de la UOM para vacacionar. Pero ¿qué vamos a vacacionar cuando estamos hablando que no llegamos a 20 días al mes con nuestro salario? Si hablamos de la rama 17, el salario es muy bajo. Por eso, nosotros, los delegados de la Seleccional Santa Fe, en este mismo recinto, el año pasado, hicimos un pedido. El de equiparar las diferentes ramas a la rama 4, lado 29, compañeros. Es el 19, el racismo de la Seleccional Santa Fe. Es algo que todos los trabajadores lo tenemos merecido en todas las empresas, porque igual tarea, igual remolgación, artículo 14 de la Constitución Nacional. Bien lo cuenta también, compañeros, el gran avance tecnológico que hubo que ya romper, y ya lo hemos dicho. Nosotros presentamos el pedido, compañeros, y le pedimos a todas las seccionales ese día que nos acompañen. Nosotros volvimos a la seccional y nos pusimos a trabajar. Asumimos la carrera, el trabajo, con el apoyo del José Luis Ortiz, nuestro secretario general, de recorrer todas las empresas de la región para ver cómo estaban los compañeros de la región, los compañeros trabajadores, en cada fábrica. Fuimos. Y hasta ahora, hasta el momento, llevamos seis acuerdos de equiparación, de la rama 17 a la rama 4, compañeros, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Y seguimos recorriendo. Y en la recorrida nos encontramos con una triste realidad. El empresario paga muchas plantas de un negro, compañeros. Paga premio, paga presentismo, paga horas extras, paga categoría. Y eso es la tarea que estamos haciendo nosotros en la seccional. Recorrer y tratar de esa plata incorporarla al salario, al recibo de sueldo, para así de alguna manera lograr una recomposición salarial. Ya sea por esta plata que el empresario la paga al negro, por un lado tiene el nombre de discurso, y si no, compañeros, ustedes no sacan buenos aumentos de la paritaria. Pero de culpa al negro. Entonces ese es el trabajo de todos los delegados. Yo los invito a todas las seccionales que recorran, que vean la necesidad de los compañeros trabajadores, y que traten de ver si se puede levantar un poco el sueldo entre todos los compañeros. Esta es una tarea entre todos. Y obviamente le pido a ese detalleado nacional que tome cartas del asunto sobre esta plata que parece que hay que empezar de sobra, pero que no le llegue al trabajador como él tiene que llegar. Y obviamente le voy a pedir, compañeros, porque yo dejé volantes, dejamos volantes en todas las sillas, para que se suba a este pedido de equiparación de rama, que lo podemos hacer entre todos, compañeros, con mucho sacrificio. Y yo entiendo que no hay solución real sin solución política. Y la verdad que el trabajador metalúrgico ha acompañado a la política, como lo dijeron los compañeros de la Franza. Hemos acompañado. Pero yo le pido al Secretario Nacional que si los trabajadores vamos a ir acompañando a la política, que por primera vez se vea respetando el salario del trabajador. Que lo que damos es que todos los trabajadores de la política nos ayudamos a la política, a la política, a la política, a la política, y después seguimos siendo, y esto es la situación, sino a la política, pero seguimos siendo trabajadores pobres. Gracias. 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 Gracias.